En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la rótula de suspensión delantera de la mayoría de vehículos. En este en concreto ya veréis que en vez de poner tornillos de fábrica salía con tres remaches. Se tienen que agujerear los remaches y sacarlos. Vamos allá, empezaremos por sacar la rueda. En este caso con una llave 19 aflojamos y quitamos la tuerca. Esta rótula cierra con cono, hay algunas que en lugar de estar esta tuerca arriba va un tornillo pasador, pero el sistema es el mismo. Esta cerraré en cono tendremos que dar unos golpecitos donde va aguantada la rótula para desclavarla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahí donde está el cono de la rótula le damos unos golpes para desclavarla. Y ya con una barra de hierro ya bajamos el brazo para abajo y sacamos la rótula. Offьтеna un brazo. Y ya está. El trajeño. Edad. Q вещa de lagraduate 남al. ¡Suscríbete! 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 Y ahora que terminamos el centro de los demás los agujeros de gana, con un escartel compilado acabamos el contrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya tenemos los tres remaches cortados, ahora con un punzón picamos para desclavar los remaches. ¡Suscríbete! Pues ya tenemos la rótula fuera, ahora vamos a compararla con la otra. En este tipo de rótulas cuesta un poco más porque va con remaches. Hay rótulas que en vez de remaches llevan tornillos y cuesta un poco menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la misma rótula. Como la otra venía con remaches, esta ya nos viene con los tres tornillos. Los tres tornillos, las tres tuercas y las arandelas. Esta ya tenía fuego, ya estaba muy mal esta. Y ahora vamos a abrir el montaje, que es mucho más fácil que sacarla. Ponemos los tres tornillos y los apretamos bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora apretamos la tuerca y para que no gire toda la rótula ponemos un soporte debajo apretando hacia arriba. También podemos aguantar la rótula en el centro de la tuerca con una llave Allen. ¡Gracias! Pues ya tenemos la rótula de suspensión cambiada en casa, rápido y por poco dinero. Y para terminar montamos la rueda y ya hemos terminado. Ya tenemos el coche terminado. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete.